Cuando escucho algo feo que le dicen a un niño Fue un adulto, no tolero, todo esto me pone triste Es hora de cambiar de actitud Desde la casa hay que empezar El bullying no es un juego Todos merecen respeto No hagas a otros lo que no quieras Que te hagan a ti Todos somos diferentes Pero hay que ser conscientes Ha muerto gente inocente por callar Si tú eres ese niño que en la escuela lo acosa O si eres un adulto no permitas que suceda Es hora de cambiar de actitud Desde la casa hay que empezar El bullying no es un juego Todos merecen respeto No hagas a otros lo que no quieras Que te hagan a ti Todos somos diferentes Pero hay que ser conscientes Pero hay que ser conscientes Ha muerto gente inocente por callar El bullying no es un juego El bullying no es un juego Todos merecen respeto Todos merecen respeto No hagas a otros lo que no quieras Que te hagan a ti Todos somos diferentes Todos somos diferentes Pero hay que ser conscientes Ha muerto gente inocente por callar Como no es un juego Que te hagan a ti Que te hagan a ti